Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres mis mejores deseos y a la hora que estés viendo este video. Soy tu amiga Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México en este tu programa Consciencia en Sintonía desde el canal de Facebook. Háganme saber si se escucha bien, si se está conectando, quiénes se van conectando. Ok, bueno, buenas tardes, hola, hola, hola mi querida Irene, besos hasta Guadalajara para ti y para mi amado Yair también, mándale un abrazo de mi parte. Gracias, gracias por avisarme que todo está perfecto. Richard, saludos, hola, buenas tardes, Carlos. Saludos hasta Chile. Hola Esther, holi, holi. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto. Hola, hola Nayi, hasta Argentina. Besitos, bendiciones. Bueno, amo esta familia tan hermosa que se va conectando desde tantas y tantas partes. Les amo infinitamente y me siento feliz, inmensamente feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Gracias por todos sus corazones, por tanto amor, ¿eh? ¿Cómo va esa energía? Porque estamos en medio de eyecciones solares, plasmáticas, a todo lo que da. Llevamos unas semanas mega intensas, pero bueno, se va acelerando. Y de todo eso quería platicarles el día de hoy, porque la reconfiguración que estamos teniendo es sumamente poderosa. Gracias, Sandra. Gracias. Qué bueno que se escucha bien. Es sumamente poderosa la entrada energética que estamos teniendo. Y bueno, quería ver cómo la están viviendo ustedes también, cómo se están sintiendo. Y en lo que se van conectando, quería empezarles a comentar que el día miércoles 27 de abril, de 5 a 9 hora de la Ciudad de México, tendremos el taller que muchos de ustedes también habían solicitado, el de sanación y reconexión. Es un taller donde realizaremos tres ejercicios superpoderosos para sanar, este, todas estas heridas y mitigar estos síntomas. Y voy a hablar un poquito en relación a esto, porque todo, hay gente que se puede preguntar, bueno, pero sí vamos a tener, a seguir teniendo síntomas. Sí, pero hay muchos de los síntomas que tenemos que se agudizan en estos momentos porque vamos cargando en el ADN a nuestra familia. Es decir, traemos muchas cargas del transgeneracional en nuestro ADN y por eso los dolores y los síntomas que estamos teniendo en la reconfiguración del ADN se acentúan. Motivo por el cual es sumamente importante el proceso de sanación. Por eso yo les insisto tanto que el trabajo de sanación y el trabajo de ascensión es individual. No podemos pasarlo en bola y yo me sumo con la bola y ahí voy y no hago mi trabajo y no importa, ya nada más siento los síntomas pero no hago la chamba. Es necesario hacer la chamba. Es necesario que cada uno de nosotros haga su trabajo, su propio proceso. Todo ese dolor en la garganta. Hay muchas cosas atoradas que tienen que ver con todo lo que no me permito expresar y eso tiene que ver con mi libertad. Expresar mi verdad es lo que me libera, es lo que me hace libre. Pero aunque tú creas que nada más es el chakra garganta lo que se ve afectado, pues también se ve afectado tu segundo chakra. ¿Por qué? Porque son heridas que tienen que ver con la parte femenina, con el chakra, con el segundo chakra que es el chakra sacro y que resulta de todo esto que muchas veces nos hemos callado toda la energía femenina porque nos han humillado, pisoteado, denigrado y entonces esa es una herida que se repite recurrentemente y vuelve a aparecer. Y en muchos casos aparece cerrándose la garganta o teniendo problemas de tiroides o teniendo problemas de oídos o teniendo problemas auditivos. Entonces por eso hay que hacer el proceso y el trabajo de sanación y es tan importante tomar este el cargo de este esta es mi vida y me hago cargo de ella y me responsabilizo y me voy a poner a trabajar en mí de forma importante. Entonces lógicamente a partir de ahí sucede un proceso donde no es que yo te diga ya no vas a tener más síntomas físicos, sí, sí los vas a tener pero sabes que ya no van a ser tan agudos y ya no van a ser tan reiterativos y repetitivos en determinados lugares. ¿Por qué? Porque estás haciendo un proceso de trabajo de transmutación, liberación, perdón y y lógicamente este proceso de sanación te lleva a una reconexión, a poder dejar tus espacios vacíos para que ingrese lo nuevo. Esto es lo que vamos a hacer el miércoles 27 a través de unos ejercicios súper poderosos. Si estás interesado, interesada, el teléfono donde te puedes comunicar, ahí está ya el vídeo, con la información, con los datos y si estás interesado te puedes registrar, está enviándome whatsapp al más 52 55 61 94 01 36. Dicho esto, te espero. Los síntomas van a ir agudizándose mis amores porque entramos en un proceso mega poderoso energético y el desapego, el liberar todo lo viejo es fundamental en estos momentos. Por eso fue que decidí hacer este taller y volver a trabajar la sanación y volver a trabajar con la reconexión y el poder del niño interior para que facilitaran nuestros procesos que había sido algo que muchas personas me habían solicitado. Porque ya de partir de acá nos vamos a otro tipo de talleres ya más profundos para reconectar con el cuerpo de luz. Pero primero, es lo primero, o sea, si yo quiero que ingresen las nuevas energías y que empiece a reconfigurar mi ADN y que empiece a reconfigurar este software, pues tengo que liberar todos los viejos programas, todos los archivos temporales, todas las viejas creencias, ¿eh? Así que, ¿quién dice yo? ¿Quién se va a apuntar a este curso maravilloso del próximo miércoles 27? Les espero con muchísimo, con muchísimas ganas y con muchísimo gusto. ¿Con quiénes voy a contar? Bueno, algunas personas están sintiendo efectivamente una gran expansión en el corazón, en el dolor del pecho, incluso ansiedad, como taquicardias, como palpitaciones y también que traspasa hasta la parte posterior del pecho, atrás de los homóplatos, entre los homóplatos, porque se está ensanchando todo lo que es la parte de la espalda para que el cuerpo causal, ¿eh? Que es tu conexión con tu yo soy, con tu yo superior, este, se pueda ingresar en ti. Entonces, las energías se están sintiendo súper potentes y estamos sintiendo como que de pronto necesitamos más descanso. Por algún lado, por algún motivo, algunas personas están sintiendo mucho cansancio y, por otro lado, este, yo, si bien me he sentido, este, por momentos con subidas y bajadas, este, en mi estado físico y en mi estado emocional, también, en mi caso particular, reconozco que esta semana me he sentido con más energía, con mayor ganas de hacer cosas, ya de moverme, de entrar en acción y muy conectada, muy, este, en el plano mental, muy alerta, muy activa. Hay otras personas que están todavía muy confusas. Entonces, esto puede ser muy variable, pero recordemos que el día 30 tenemos un eclipse. ¿Esto qué significa? Que algo tiene que morir para volver a empezar. Entonces, por eso, este video se habla, y quiero hablarte como un poco la continuación de lo que veníamos trabajando, de esa transición final que venía yo hablando desde el lunes, en el video de lunes, si no lo has visto, te sugiero que lo veas. Veníamos hablando de la liberación de es, que es obligatoria en este proceso. Por eso es necesario liberarnos de todos estos apegos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere manifestar abundancia, prosperidad, relaciones saludables, este, buenos, este, encuentros con llamas gemelas, buenos trabajos, etcétera. Pero si yo no limpio todo lo viejo, no puede entrar lo nuevo. Entonces, por eso es tan sumamente importante liberarse de los apegos. ¿Para qué? Para este renacer, para poder manifestar la vida que deseas. Y por eso, hoy los guías y los hermanos estelares nos dejaron un mensaje muy importante. Pero quería, antes de entrar en este mensaje, y de los arcángeles, de los guías, y de los hermanos estelares, quería hacer hincapié en estos síntomas poderosos que se van a sentir. Porque a medida que nos acerquemos al fin de semana, en estas próximas 72 horas, ya viernes, sábado, domingo, y hasta el lunes, lo vamos a sentir más fuerte. Sí, mis amores, las energías se van a sentir mucho más fuertes. Entonces, es necesario entender que la época antes del eclipse empieza, es el momento oportuno, por eso la importancia del taller del día 27, porque es el momento oportuno para limpiar, para hacer limpieza, para sacar todo lo que ya no nos sirve, para hacer todo este trabajo personal de depuración y deshacernos de todo lo que ya no es proclive. Están incorporándose a nuestras células, a nuestro ADN, una octava superior de conciencia. Esto es decir, el ventilador que nos pusieran en las células, háganse de cuenta que fuera un ventilador, va a girar mucho más rápido. Entonces, si yo estoy muy densificada, es decir, si tengo pensamientos tóxicos, emociones tóxicas, si como muy denso, si realmente no he purificado para nada todos mis cuerpos, pues lógicamente, toda esta mega aceleración la voy a resentir mucho. Y algunas personas van a somatizar con síntomas fuertes a nivel físico, porque estas palpitaciones o estas taquicardias se pueden convertir en algo más pesado. La sensación atemporal puede provocar caídas, puede provocar torceduras, puede provocar que no pise bien, puede provocar mareos, puede provocar náuseas, puede provocar que en un momento dado tenga muy revuelto el estómago. Todo esto es parte de los síntomas que vamos a estar generando y teniendo. Entonces, ¿de qué depende mucho de mi trabajo de limpieza? ¿Para qué? Para que si yo compro ropa, pues tengo que vaciar el closet de la ropa vieja para dejar espacio para lo nuevo. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros, mis bellas almas, porque definitivamente, cuando la Tierra está incorporando una octava más de luz, nuestro campo electromagnético y nuestros cuerpos también lo están recibiendo. Entonces, lógicamente, todo, todo, recuerda que todo es energía, frecuencia y vibración. Entonces, como piensas sientes, como sientes vibras y como vibras atraes. Si tú no te deshaces de lo viejo, no puedes atraer lo nuevo a tu vida. Si tú sigues teniendo en tu taza un montón de basura o un montón de residuos y no la vacías completamente, no puede ingresar lo nuevo. No pueden ingresar las bendiciones que el universo tiene para ti. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás a liberarte de lo que ya no te sirve? Porque hay veces que uno guarda en el closet, en el armario, un montón de ropa que ya no te queda, pero, ¡ay, por si acaso adelgazo! ¡Ay, por si acaso no sé qué! ¡Ay, por si acaso voy a una fiesta! ¡Ay, por si acaso en diez años bajo de peso! Y entonces, lo único que haces es ocupar espacio. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Dejamos ocupando con creencias, con formas de pensamiento, con situaciones, con personas, con heridas emocionales, con viejos ciclos que están sin cerrar, sin recapitular, de relaciones, de trabajos que ya se han terminado. Todo eso son capítulos que se tienen que concluir y cerrar amorosamente. No sirve nada más, ¡ay, ya dejé el trabajo y ya! ¡Ya dejé a la pareja al que sigue! Porque un clavo no saca otro clavo. Lo mete más adentro. Entonces, es necesario hacer un trabajo justamente personal de sanación. Por eso hay que cerrar ciclos, hay que cerrar capítulos, hay que trabajar todo esto. Entonces, todos esos procesos hay que dejar ir para vivir en desapego para pasar al renacer. Es decir, para volver al ser desde otro nivel de conciencia. Y tenemos toda la ayuda en estos momentos de los hermanos estelares, de los guías, de los arcángeles, de todos los comandos que están a nuestro servicio. Entonces, pues, es el momento para aprovechar, ¿eh? Si antes no has trabajado, es el momento adecuado para aprovechar y de una vez decir, me alineo en este momento porque sí quiero y sí elijo hacer mi proceso de ascensión. Porque sí elijo pasar a la 5D. Porque sí quiero la, eh, dejar todos estos programas de sufrimiento, de dolor, los viejos, este, programas tridimensionales. Y por mi libre albedrío elijo la opción de quinta dimensión. Entonces, yo sé que es bastante molesto el proceso que está pasando el cuerpo físico porque hay muchos dolores, dolores en las articulaciones, dolores, este, en diferentes partes del cuerpo, eh, y es un momento donde hay poco apetito, hay, hay muchas personas sienten pocas ganas de hacia dónde voy, se sienten como no encuentro mi camino, pero otras están despertando y están diciendo, bueno, ¿qué pasó? Es que vine nada más a esta tierra a trabajar como loquito a entrar en esta carrera de la rata así constante, este, corriendo por la chuleta, eh, soy joven, me, crezco, tengo pareja, después me caso, tengo que tener hijos, en tal edad, si no lo he hecho, a eso no vino, a eso no hemos venido. Entonces, este es el endoctrinamiento en el que nos han metido. Pero realmente hay que recordar que a lo que viniste, o sea, este es un planeta escuela, este, y realmente viniste a adquirir tu maestría, viniste a desarrollarte en todos los niveles, viniste a experimentar, a tener un montón de experiencias y que te llevan a despertar, a recordar quién eres en verdad. Entonces, cuando tú sabes quién eres, todos estos lapsus, todos estos momentos de vacío que estamos viviendo, realmente te das cuenta que existe un propósito, que existe un para qué, y que estás en estos momentos en el planeta y que eres bendecido y afortunado porque estás viviendo el momento más importante, más relevante de la humanidad, ¿eh? Por cientos y cientos de años. Fíjate si eres importante. ¿Sabes cuántas almas quisieran haber encarnado en estos momentos? ¿Eh? ¿Sabes cuántas almas están ahí en el éter queriendo estar en estos momentos en este plano, en la tierra? Y tú te la pasas todo el día, seguro. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Ay, qué horrible es esto! ¡Qué horrible mi vida! ¡Qué horrible! ¡Nadie me quiere! ¡Esto es horrible! ¿Cuántas de ustedes se la pasan así todo el tiempo y tantas, tantas almas diciendo, ¡Ay, Dios mío! Yo quiero estar ahí, ¿eh? Déjame bajar ya de una vez, que yo quiero estar ahí viviendo este momento de fiesta que están viviendo los humanos. Sí, sí, mis amores, es el momento más importante. Entonces, realmente es un momento de decir ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué padre que estoy aquí! ¡Estoy feliz! ¿Eh? Me siento feliz, me siento congratulada, me siento bendecida, ¿eh? Y entonces empezar a ver todo lo que te pasa con un propósito, con un para qué. Verlo dentro de la gracia. Y cuando eso empieza a suceder, pues realmente es un baile, empieza a danzar con la vida, ¿eh? Y bueno, es como si danzaras con tu pareja, ¿no? A veces te puede dar un pisotón, pero bueno, entra otra vez en el ritmo de la vida y baila, baila, la suave danza que te está llevando. Ser flexible, muévete, muévete, permanece en esta capacidad de ser flexible y eso te lo da el salirte de tu cuerpo mental, de tu rigidez, de tu ego y de los viejos programas que te mantienen atada y pegada a determinadas situaciones. ¿Sí me explico, bella alma? ¿Eh? Entonces, cuando realmente sueltas toda, toda la, la parte rígida, empiezas a sentirte grandiosa, maravillosa, magnificente, empiezas a sentir, este, espléndida, sí, Graciela, espléndida, ¿eh? Realmente bendecida, realmente, eh, que emanas una luz que por donde tú quiera que vayas, ¿eh? El mundo se abre a tu paso, ¿eh? Porque esa luz la proyectas por donde vas caminando, la proyectas y además los demás la sienten, los demás la perciben y donde hay luz, ¿qué pasa? Que no puede haber oscuridad, ¿eh? Porque es como si tú encendieras las luces a la medida que caminas. Lo mismo pasa cuando tú estás en esa frescura y en esa felicidad y en esa alegría y ya no cargas los viejos equipajes. Cuando haces tu proceso de sanación, pues realmente empiezas a iluminar todas tus células. ¿Por qué? Porque se trata de eliminar para iluminar. Esto es lo que hace el proceso de sanación y reconexión. Por eso el taller, por eso la importancia del taller que haremos el miércoles. Y eso es una transmutación y transformación que es lo que viene a ser la transformación, es el momento de transformarse, que es el momento en donde te permites ver más allá de las formas. Ya no solo te quedas en el cuerpo físico, ya no solo te quedas en la visión chiquita de tengo, que tengo, que tengo que generar, que tengo que tener esto para ser feliz. No, tu visión ya va más allá porque ya te sientes uno con el todo, ya te sientes uno con la fuente, ya te sientes uno con todos tus hermanos, ya te sientes y sabes que eres parte del uno. Entonces, lógicamente, toda tu visión se modifica, todo cambia en tu interior y en tu exterior porque como es adentro es afuera. Entonces, automáticamente todo tu mundo empieza a cambiar. Entonces, es muy importante que entendamos que estas erupciones solares que estamos teniendo cuando llegan al planeta afectan a todo el formato de ADN que está pasando del carbono al silicio, al cristal diamante. Por eso sentimos tan intensificados todos los síntomas. Pero lógicamente en la medida en que vamos haciendo el trabajo más profundo se nos está minimizando estos síntomas. No es que no los tengamos, es que se sienten mucho menor. ¿Por qué? Porque estás haciendo el trabajo, el trabajo que te permite caminar hacia adelante. Entonces, no se trata nada más de decir me siento feliz o me siento grandioso sino de sentirte. Porque el ser en estos momentos tiene que sentir y filtrar a través del corazón. Y eso, o sea, yo te puedo decir me siento grandiosa pero eso se ve o se nota y se nota en mi aspecto y se nota en mi cara y se nota en mi expresión. Eso se vibra. Tú vas a poder percibir si eso es cierto o no es cierto. No es que yo te lo cuente. Porque ahí tú puedes darte cuenta y realmente discernir qué sí es cierto y qué no es cierto de tantos y tantas personas, trabajadores de luz que vamos hablando por aquí y por allá es el momento en que tú realmente más que escuchar a todos como gurús y esperar el siguiente maestro o el siguiente profeta tú realmente digas a ver esta que me está diciendo esta este cómo lo lleva a ver qué siento yo viéndola cómo la percibo es honesta es genuina y ahí es donde entra el discernimiento bella alma porque lógicamente a través de cómo se ven las personas cómo se vibran hay cosas que no se pueden ocultar si yo traigo algo eso lo puedes sentir y lo puedes vibrar y no es nada más pararme aquí y poner mi cara sonriente eso se vibra porque se nota cuando uno es auténtico o cuando no lo es cuando uno se emociona y cuando le sale la lágrima y cuando no lo es entonces hoy mi amor Sandra eso va lento va lento porque esta es la pregunta que todo el mundo quiere saber y cuánto tiempo vamos a tardar en pasar del carbono al silicio en hacer todo el proceso pues varios añitos mis amores esto no es un proceso de la noche a la mañana lo que sí vamos a ir notando cada día con mayor frecuencia es un estado de mayor conexión y determinadas hebras que ya se empiezan a unir porque no es nada más pasar del carbono al silicio es que estamos trabajando hasta ahora hemos estado con dos hebras de ADN y vamos a ir activando las otras diez bueno poco a poco vamos a ir activando las siguientes hebras y cuando se activan nuevas hebras de ADN se empiezan a activar nuevas habilidades y talentos Sandra esa es la situación entonces en este proceso que se está activando estamos activando la clarividencia la clariaudiencia la telequinesis la mediunidad este la conexión la activación del puente antacarana o sea esta activación de las hélices de ADN que se están activando en estos momentos están generando nuevas habilidades ya muy notorias en muchas personas por eso hay muchísimas personas que están bajando este que están canalizando que están bajando códigos de luz que están bajando códigos de luz de diferentes además de diferentes este hermanos y diferentes galaxias diferentes este hermanos estelares que les están canalizando diferente información entonces en la medida en que tú estés lista también vas a ir notando todo eso pero el proceso completo va a llevar bastantes años así que ¿qué se pide de nosotros? paciencia ¿eh? y para ello la paciencia es la la paz que siente tu corazón sintientemente ¿eh? o sea el sentimiento la mente sintiéndose en paz necesitas armarte de toda la paz de tu corazón ¿para qué? para que verdaderamente te permitas el estado de florescencia es decir de florecer con tu propia esencia eso es lo que significa entonces es un proceso lento pero requiere que yo sea paciente conmigo si yo ahorita ya digo ay ching ay pues que cansado es esto no pues yo esto no lo quiero bueno entonces estarás diciéndole un no al universo que no estás dispuesto a correr en esta carrera pero si tú ya sabes este conocimiento tu alma ya lo trae por eso tu alma te está llevando a vivir determinadas experiencias para que tú entres a esta conexión con la wifi y para ello necesitamos trabajar mucho con nuestra luz y con nuestra sombra los primeros que necesitamos trabajar somos nosotros mismos entonces es muy muy importante que hagamos toda esta chamba ¿por qué? porque viene un gran momento de manifestación entonces en la medida en que yo he alcalinizado todos mis cuerpos mis cuerpo mental es decir cuando yo hablo de alcalinidad mental es decir hablo de pensamientos creencias positivos en forma constructiva de manera que yo me dé cuenta cada vez que construyo en positivo o en negativo por ejemplo si yo soy una persona que digo ay me veo bien me veo bien pero acá ¿qué acabo de hacer ahí? ese verme bien lo acabo de nulificar porque ya no me veo tan bien hay un pero que acaba siendo el pelo en el huevo entonces si tu forma de construir tus frases son normalmente utilizando mucho el pero o utilizando el no o utilizando este palabras en negativo que destruyen tu propio lenguaje eso no es actuar alcalinamente ¿por qué? porque solito te estás saboteando te estás este echando tierra en tu propio tejado y la forma en que estás construyendo tu lenguaje tus frases tu poder de manifestación a través de tu verbo pues lógicamente no es positivo ¿eh? eso no es alcalino al contrario entonces tienes que aprender a tener mucho cuidado cómo te hablas qué te dices qué estás construyendo ¿eh? entonces lógicamente es un momento muy importante efectivamente Cristi me ha pasado nos dice Cristi me ha pasado dos noches que mientras duermo veo caer o pasar muchas letras y figuras supongo son códigos lo raro es que llego a darme cuenta exacto entonces en estos momentos agarra una libreta mi querida Cristi y dibújalos no importa que estén mal y no importa que no sepas qué significa ¿eh? anótalos escríbelos dibújalos lo que te llegue tal cual esos son códigos muy importantes para ti y que vendrán el mensaje si lo tienes que compartir si realmente si tienen algún significado más allá es el momento en que tú empieces a bajar esa información eso es empezar a bajar el cielo a la tierra eso es empezar a bajar los códigos que te ayudan a tu proceso de sanación que te los están enviando los comandos estelares tus hermanos estelares te los están enviando ¿para qué? para tu proceso de sanación besos mi querida Cristi te amo este entonces es muy importante que estemos alerta estamos ya recibiendo muchas cosas es el momento de empezar a creérselo porque la mayoría de la gente y esto es otra parte de los pensamientos alcalinos la mayoría de la gente no se lo cree a eso le pasa a otros eso de canalizar les pasa a otros a mí no me pasa eso ¿eh? no aquella porque es privilegiada tiene dones especiales así lo pensaba yo antes ¿eh? cuando antes de yo empezar en toda esta vaina ¿eh? y yo decía no, no a mí esas cosas no me van a pasar nunca y de pronto empiezas a recordar y empiezas a darte cuenta que esto te ha pasado en muchas ocasiones ¿eh? lo que pasa es que pasabas por encima porque tú no te creías merecedora de esto o que eras el esto esto ¿cómo lo voy a compartir? ¿o cómo va a ser esto? entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta que muchísimas veces estás siendo generadora de información y cada vez más este es el momento justamente de la conciencia y ahí es donde también te tienes que dar cuenta emocionalmente estás alcalina realmente te amas lo suficiente como para creer en ti como para darte cuenta que si eres merecedora te sientes merecedora te sientes lo suficientemente amada por ti por ti ¿eh? la primera y el primero que se tiene que amar a uno mismo es yo a mí mismo yo no puedo estar pidiendo mendigando amor ¿eh? tengo o queriendo que el mundo me ame ¿eh? si yo no me amo entonces realmente el amor empieza de mí hacia mí ¿eh? entonces cuando yo sé quién soy ¿eh? lógicamente nadie nadie sé que nadie 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 va a llenar nada de mí o sea al contrario es el amor el que yo tengo en abundancia para compartir ¿eh? porque es la gran cantidad de amor entonces ya no necesitará migajas de nadie ¿eh? ni que nadie complete mi vasija ¿eh? ni medias naranjas ¿eh? ni medias tortas ni medias nadas ¿eh? ni medias ni para las piernas que esas también se rasgan ¿eh? no son buenas entonces realmente empezaré a tener amores completos amores en plenitud llamas enteras ¿eh? que tengan mucho amor para dar y compartir conmigo ¿eh? que puede ser difícil sí puede ser difícil pero más vale sola entonces que mal acompañada entonces no agarraré a cualquiera tampoco ¿sí me explico? y entonces mi físico también empezará a sentir a nivel celular y a nivel del ADN todo este gran amor ¿eh? todo este gran amor que yo siento de mí hacia mí entonces será ponerle luz y entonces ¿eh? lo que es mi innato ¿eh? mi 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 aura y mi ser superior empezarán a entender que ya estoy con el chip para recibir los códigos de amor de abundancia los códigos este este maestros que se requieren en mí activar ¿eh? entonces lógicamente cuando ya pasas este a otro nivel automáticamente empieza a activarse y es muy importante haber hecho este proceso de sanación este proceso de limpieza este proceso de depuración de desapego porque entonces viene el poder de manifestación ¿eh? el poder de manifestación de atraer a tu vida lo que verdaderamente mereces libre ya de apegos todo lo que necesitas transmutar ¿eh? necesita ser transmutado estamos viviendo semanas muy potentes estamos viviendo este va a ser hasta julio muy intenso todo este ciclo entonces realmente tenemos que hacer es el momento de hacerse cargo y responsable de tu vida ¿eh? viniste aquí a realmente poner una gran pieza en este gran rompecabezas cósmico tú crees que no eres importante eres grandiosamente importante y además traes una pieza que sólo tú que sólo tú tiene ¿eh? nadie más la tiene ni yo ni el gurú ni el nadie ¿eh? ni el maestro no sé qué ni el maestro no sé cuántos nadie te puede decir qué hacer es algo que está en ti y esa es la que tú tienes que encontrar para aportar de manera individual y de manera colectiva entonces es muy importante muy importante que tú recuerdes quién eres qué haces aquí y a qué viniste ¿eh? y dejar de comportarnos en un momento dado como si fuéramos los bebés ¿eh? que nos porque cuando venimos a este mundo los seres humanos somos los únicos que desde bebés necesitamos cuidados necesitamos atención este luego vamos a la escuela y pero siempre es yo te cuido yo te protejo yo te hago primero los papás luego este además esto viene con la escuela ahí no podemos ni siquiera decir este y dar otra opinión porque los maestros lo saben todo entonces nosotros no podemos llevar la contraria a nadie a los padres no les podemos llevar la contraria porque ellos lo saben todo a los maestros tampoco entonces nos hemos acostumbrado a no hacer valer nuestra propia opinión hay muchas veces que me encuentro con personas en mis terapias sumamente líderes maravillosos líderes este que veo sus capacidades más allá de lo que ellos mismos alcanzan a verse y quieren en las capacitaciones también me he encontrado con gente que quiere aportar algo nuevo una idea nueva un proyecto nuevo y la mayoría de las veces como trabajan dentro de una empresa que no es suya pues lógicamente no les admiten esta nueva idea entonces a menudo hemos callado lo que creemos porque lo que yo piense o lo que yo sienta o lo que yo exprese no es tan importante a nadie le va a importar y a veces cuando lo has tratado de decir muchas veces las mujeres cuando hemos tratado de expresar tú cállate que calladita te ves más bonita no señora pero para nada entonces es momento de hacer valer tu voz ¿por qué? porque si no no puedes acceder a tu propia maestría no podrás ser nunca un ser soberano si tú no eres capaz de defender lo que tú crees aunque sea aunque tengas que defender la vida en ello o aunque te vaya la vida en ello ¿por qué? porque si tú no crees lo suficientemente fuerte en algo realmente estarás traicionándote a ti mismo es decir estás siendo desleal infiel no podrás pedir que tu pareja te sea fiel porque el primero que se es infiel y desleal eres tú a ti mismo no te estás honrando no estás honrando tu verdad no estás honrando lo que sientes no estás honrando tus proyectos no estás honrando lo que está en tu corazón te estás deshonrando siendo desleal es decir fuera de tu propia lealtad entonces lógicamente eso que genera mis amores y quiero explicarlo porque esto es muy importante que se descuadran y se desalinean todos los chakras que van en tu columna y se desajustan es como si de pronto hicieran esto hicieran muchos nudos tu campo electromagnético se vuelve loco porque dice a ver no puede ser quiere una cosa y sin embargo actúa de otra manera no es coherente entre lo que piensa siente dice y hace se vuelve loquito y todos tus cuerpos están impidiendo que se pueda manifestar la abundancia y prosperidad y tú dices no pero es que yo quiero esto pero es que no me viene pero es que tú estás siendo coherente o cuántas veces te traicionas a ti mismo por darle gusto a los demás porque los demás dicen que hay que hacer esto y entonces yo voy y lo hago porque los demás piensan que hay que hacer esto y entonces yo voy y lo hago porque es más importante darle gusto a los demás que honrarme a mí mismo que darme gusto a mí cuántas veces te has traicionado a lo largo de tu vida supongo que muchas porque todos lo hemos hecho lo que pasa es que llega un momento de tomar conciencia y ahí es donde el juego cambia qué tanto estoy dispuesta a realmente deshonrarme una vez más porque esta energía que está ingresando que es muy potente te la va a revertir no vas a tener que esperar otra vida te lo aseguro te la va a revertir rapidito y sin comedimiento ¿ok? entonces es muy importante tomar en cuenta qué tanto soy consciente de que el cuerpo mental del ser humano se mueve de manera muy compleja y qué tanto estoy yendo en contra mía qué tanto soy mi propio enemigo ¿eh? normalmente yo creo que soy este que me porto muy bien conmigo y nada más veo las piedritas afuerita y nada más veo en el de afuera en mi mamá en el político en no sé qué pero no veo hacia adentro por eso este momento de conciencia ¿eh? este momento de entrar en sintonía contigo ¿eh? quiero que llevarte a que realmente te des cuenta si estás siendo coherente contigo mismo porque esa coherencia es recibir la coherencia representa la cosecha hereditaria de mis ancestros es decir yo traigo muchas vidas vividas cuando yo empiezo a sanar esas vidas esas heridas esas memorias ancestrales esa coherencia me lleva a recibir en presente en presencia los regalos de mis ancestros porque no todo fue malo en otras vidas también hubo muchas cosas que aprendí y ahí es donde se despiertan niveles de conciencia superior son grandes regalos de la divinidad de tus ancestros de tu ser superior que dice mira está lista para el siguiente paso en su maestría para subir un poquito más arriba y entonces te dan otro regalito ¿eh? ¿por qué? porque en la medida en que yo libero y sano heridas del alma y sano heridas ancestrales y libero a mi clan también libero a mi descendencia y de esa forma vienen mayores regalos ¿eh? a mi vida ¿eh? es trabajar desde la coherencia ¿eh? ¿por qué es importante? ¿lo entiendes ahora? ¿por qué es importante la coherencia? ¿por qué es importante honrarte a ti mismo? ¿por qué es importante defender tu verdad? ¿por qué es importante darte cuenta si estás siendo alcalina en lo que piensas sientes dices y haces en lo que comes en lo que ingieres ¿eh? porque eso te va a llevar a un estado vibracional más elevado y más en estos momentos que estamos recibiendo tanta tanta energía entonces los mismos este atlantes este el mensaje de los hermanos estelares tanto de Atlántida como de Orión me decían que era muy importante en estos momentos mantenernos equilibrados en positivo y realmente este es el momento donde ya no puedes estar permitiendo acumular más karma es decir más basura más este traiciones más mentiras más tranzas más engaños o sea ya no ya no mis amores porque entonces no sirve de nada todo el trabajo que limpiamos es el momento de decir no me honro este juego a la verdad y la verdad por encima de todo mi verdad la verdad que cada uno le brille le vibre en su corazón no necesitas escuchar la verdad de Nieves yo siempre lo digo o sea no soy gurú de nadie yo lo que quiero es que cada uno de ustedes sea su propio maestro y llegue a ese estado y crea y se crea porque creer es crear y realmente este genere su propio abracadabra que sabes que sabes que significa abracadabra creo el cielo en lo que hablo así que este realmente empieza a ser el mago de tu vida el gran alquimista el que verdaderamente está en sintonía con tu corazón come sanamente permanece equilibrado porque va a haber unos vaivenes muy potentes va a haber este cambios bruscos y puede haber movimientos internos y movimientos terrestres entonces realmente insisto ánclense a tierra todos los días viene un fin de semana muy álgido mis amores y puede haber hasta cortes de luz en algunas partes entonces este no estoy diciendo que suceda puede haberlo y si y si sucede tú mantén tus previsiones ten velas ten todo este para permanecer linternas este para permanecer este alerta y preparado entonces realmente recuerda que eres un hijo divino y que realmente este hola perdón hola hola bueno 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 háganme saber si se escucha bien que tuve ahí una interrupción háganme saber si se sigue escuchando ok ah perfecto bueno entonces es muy importante en estos momentos me dicen los los hermanos que estemos alerta a todo lo que pueda sucedernos eh y realmente estemos en sintonía eh estemos en vibración aquí cuando empiezo a hablar de otras cosas empiezan a a entrar situaciones que nos quieren sacar del centro y el punto es no dejarnos mover porque realmente este ya sabemos cómo funcionan los oscuritos de pronto este nos hacen que nos quieren sacar de balance pero no es así justamente lo que nos dicen los hermanos estelares es que nos mantengamos en equilibrio en nuestro centro anclaje a tierra yo sé que soy muy pesada diciéndoles todos los días que es necesaria la meditación no nada más promover el campo mental sino la meditación y anclarse a tierra y activar todos tus chakras en conexión con el sol central de la galaxia yo sé que no todo el mundo tiene hábito de hacerlo pero en estos momentos de tantos síntomas recuerda que la madre tierra tiene todos los elementos que tú necesitas en estos procesos de ascensión entonces nutre con todos los elementos te da arraigo te da enraizamiento te permite liberar todas las emociones tóxicas y te permite activar tu cuerpo de luz y activarte en un toroide entonces usen las meditaciones que están en mi canal de youtube en nieves martínez si aún no te has suscrito a mi canal te recomiendo que lo hagas porque empieza un nuevo ciclo muy interesante donde también por ahí tendremos muchísima información entonces ahí hay meditaciones la meditación de anclaje a tierra y de protección y el miércoles recuerda que vamos a tener este poderoso trabajo miércoles 27 de 5 a 9 si quieres si estás interesado este mándame un mensaje más 52 o si estás desde México 55 61 94 01 36 para inscribirte ahí también en mi muro encuentras toda la información de este taller maravilloso donde haremos tres ejercicios poderosos para que para empezar a cosechar la herencia que te pertenece por derecho divino y tu conexión con tu niño interior que es lo que te conectará con la fuente presta toda toda tu atención al momento presente recuerda que estamos saliéndonos de el tiempo lineal este ya no existe entonces entramos en el tiempo esfélico donde entramos al campo infinito de posibilidades y ahí se mueve un poder de manifestación verdaderamente increíble y entonces los arcángeles nos dicen saludos bellas almas en nombres de la luz y del amor activen su poder de manifestación les traemos este mensaje y sabemos que están pasando por un proceso muy intenso energéticamente recibiendo poderosas llamaradas de plasma y eyecciones solares que les tienen muy cansados agotados y dispersos para poder encontrar su foco y concentración en estos momentos está llevándose a cabo una poderosa sanación en todos sus cuerpos y especialmente a nivel emocional y físico a nivel emocional su corazón está sanando del antiguo dolor emocional lo que les traerá nueva sanación y bendiciones y amor para nuevas relaciones y encuentros álmicos no sólo de pareja sino a nivel de relaciones con las que entrarán e interactuarán en este preciso momento también se darán relaciones de sociedades y relaciones de pareja de índole espiritual acepta ayuda empieza por decir por mi libre albedrío sí, acepto ayuda a ver cómo lo escriben por mi libre albedrío sí, acepto ayuda pido ser guiada yo en todo momento hago esa afirmación y aparecen las personas adecuadas en mi camino ellos nos dicen acepta ayuda ya que estamos aquí dispuestos para ayudarte simplemente por tu libre albedrío di sí, acepto pido ser guiado y verás los milagros suceder es muy importante en estos momentos que te mantengas enfocado en lo que sí deseas para poderte ayudar en la estructura necesaria ya que el poder de manifestación será muy rápido a toda velocidad a la velocidad de Dios a la velocidad de la luz muy rápido en estos momentos por lo tanto utiliza los regalos espirituales y tus habilidades naturales para atraer los resultados deseados estamos encantados de poderte ayudar es importante saber para ello las prioridades en tu vida lo que sí deseas si tú quieres hoy una cosa mañana otra y al rato por acá o nada más le dices pues a ver a dónde me llevas pues es como dejar tu barca a la deriva tienes que ser el capitán de tu barco tienes que llevar el timón y decirle quiero ir por acá a los guías también a los maestros porque ellos te dicen no somos nada más seres superiores necesitas empezar a sentirte de igual a igual estamos para ayudarte pero tú necesitas saber que quieres esa es la gran diferencia entonces por eso te dicen realmente estamos encantados de poderte ayudar y es importante saber para ello que tú te des cuenta de cuáles son las prioridades en tu vida trata de eliminar las cosas que realmente ya no son prioritarias y pide ayuda extra para hacer cualquier actividad para lo que sea si estás estudiando si estás investigando si estás haciendo un plan de negocio un plan de trabajo para lo que sea pide ayuda pide ayuda extra siempre que lo necesites y no es necesario que te desgastes tanto recuerda en todo momento cada crítica que haces hacia los demás esa sí te afectará a ti mismo por lo tanto pide lo que deseas con claridad que es tu deseo desde el corazón y haz que el universo y los demás sepan lo que necesitas es muy importante que tengas esa claridad en tu atención e intención pon atención a los pensamientos repetitivos que te van a enviar todo lo que llegue a tu mente de manera repetitiva a través de números a través de señales a través de plumas a través de pensamientos repetitivos que de pronto te hagan pensar en X cosa no lo eches en saco roto están tratando de comunicarse contigo y diciendo por acá estate alerta a las preguntas que tú mandas al universo y luego se te olvidó que las preguntaste entonces te están mandando la respuesta permanece alerta y busca y decodifica qué significa o a través de un sueño o a través de los ensueños o a través de las plumas no es lo mismo que te encuentres una pluma blanca que una pluma roja que una pluma gris que una pluma de colores en mi muro encuentras toda esa información la de los números la de las plumas permanece alerta entonces permanece alerta porque nuevas ideas nuevos proyectos estarán siendo descargados para el mayor bien de todos los involucrados a través de ti si estás escuchando esto no es casualidad permanece alerta la casualidad no existe todo es causalidad recuérdalo bien bella alma entonces es momento de que escuches este video varias veces porque hay mensajes importantes para ti compártelo por favor entonces nuevas ideas para el mayor bien de todos los involucrados permanece alerta a tu corazón y auto observante a todas las señales puedes pedir ayuda para estudios para investigaciones para los aprendizajes de vida ya que me dicen estamos tratando todo el tiempo de comunicarnos con ustedes en todo momento pero están todo el tiempo con la loca de la casa y no paran de querer solucionar ustedes el mundo en lugar de pararse a escuchar tantito precisamente por eso les ayuda la meditación porque entran en silencio interno y no solo se trata de orar yo siempre lo digo orar es pedir a Dios meditar es escuchar a Dios entonces entra en tu corazón a través de la meditación y escucha que tiene lo divino que contarte porque muchas personas tienen mucha gran resistencia a soltar el control y a escuchar lo divino de su corazón entonces están tratando de comunicarse con todos nosotros en todo momento y como trabajadores de la luz a muchos de ustedes ocúpense en servir y así con un corazón abierto recibirán la gran llave de la satisfacción que genera ver el ser divino desde el amor eso es una gran satisfacción para el alma que verás que tu alma se regocija con ello y le trae la grandiosa satisfacción de haber ayudado a servir al otro tu imaginación creativa permite que vuele cual pegaso porque realmente los elementales las hadas los unicornios el mundo sutil está trabajando entre bambalinas para trabajar para tu favor donde tus sueños se verán manifestados en esta realidad entonces usa tu imaginación y no te detengas realmente vuela vuela cual pegaso realmente date la oportunidad de soñar en grande y pide pide a tus guías a tus unicornios que te ayuden a aterrizar esas visiones con su ayuda puedes lograr mucho más de lo que crees y repite así con mi imaginación y mi visión holográfica expando mis visiones aquí y ahora manifestándose a la velocidad de Dios repito con mi imaginación y mi visión holográfica expando mis visiones aquí y ahora manifestándose a la velocidad de Dios confía que si estás lista que si estás listo para abrir tu corazón para abrir tus alas para amar de nuevo y repite hoy abro mi corazón la rápida manifestación se da cuando te enfocas en una visión más allá de ti mismo y prestas el servicio ayudando a las personas o a las situaciones eso te da fuerza te da valor te da dignidad te hace crecer como ser humano para llevar también el fruto rápidamente tu visión rápidamente por lo tanto harás que harás hoy para ayudar a los demás que harás el día de hoy para poner tu granito de arena cuando tú ayudas a otro el universo te regresa lo que das entonces pregúntate cada día que haré hoy para poder ayudar a los demás que haré hoy como puedo ser yo mejor sociedad tuya padre mío dime qué puedo hacer o dónde se requiere mejor de mis talentos de mis habilidades de mis recursos de mis capacidades entonces los arcángeles te dices son muy amados y estamos aquí para ayudarte guiarte simplemente di si acepto y esto es el gran mensaje el poder de manifestación de los arcángeles las hadas y los debas que tienen para ti el día de hoy bien bella alma dudas preguntas me encanta por mi libro albedrío si acepto ser guiada gracias gracias cuando tengan mensajes repetitivos entra en google y pon determinadas cosas y vas a encontrar muchas respuestas porque todo depende mucho del momento que cada quien esté viviendo yo puedo porque dice José Luis que significa encontrar una mariposa blanca y grande yo puedo pensar según lo que yo entiendo es ejerce tu vuelo expande tus alas pero también si de pronto yo he tenido un pensamiento o un sentimiento con una persona que ha partido puedo encontrarme con esa situación y recibir un mensaje a través de porque las mariposas son es una forma alada siempre las las alas representan a los arcángeles o a un ser alado o una alma que partió entonces podemos pensarlo de determinadas formas según tu propia vivencia y lo podrás adaptar a tus propias circunstancias José Luis por eso es importante que cada quien busque decodificar sus propios mensajes realmente no se trata de decir la mariposa blanca significa esto porque no es real que nada más signifique esto y no es real que nada más lo signifique si yo estoy pensando a ver si yo voy caminando por la calle y voy hablando con mi hija a veces voy hablando con mi hija que ya partió y de pronto cruza una mariposa ese es un mensaje que me está escuchando si me explico ¿por qué? porque ya está en mi este canal pensamiento y emoción y estoy alerta a la respuesta y es una forma de que me llega la señal ¿si? ¿se dan cuenta? entonces si es importante este darse cuenta de que es lo que lo que genera dice Ivonne ¿me puedes repetirlo de la imaginación? sí claro que sí con mi imaginación y visión holográfica expando mis visiones aquí y ahora manifestándose a la velocidad de Dios ¿ok? y puedes escuchar otra vez el video y lo vas a encontrar ¿ok? bellas almas bueno pues me despido ¿eh? denle like a este video para que youtube para que facebook lo reconozca y lo empiece a difundir denle me gusta promuevanlo compártelo este háganle llegar a más personas y por último les recuerdo el día miércoles 27 tenemos el taller de sanación y reconexión taller de sanación y reconexión miércoles 27 de 5 a 9 un poderoso taller con unos ejercicios grandiosos y maravillosos que te ayudarán a sanar a liberar heridas ancestrales a conectar con tu abundancia y prosperidad y a reconocer a tu niño interior y al divino ser que hay en ti te espero si tú tienes heridas repetitivas si tienes conflictos si estallas por cualquier cosa este taller es para ti el miércoles 27 de 5 a 9 puedes contactarme a través de whatsapp al más 52 55 61 94 401 36 también encuentras toda la información del curso en en mi página este de facebook ahí está toda la información del curso y costos y todo ahí puedes acceder bien que más el jueves el jueves que viene de este jueves en 8 conversaremos desde el corazón tengo una sorpresa maravillosa con muchísimas muchísimas este personas que tomaron el curso del reto de bendiciones las leyes universales este y hablaremos de los aprendizajes post pandémicos así que no se pueden perder ese ese show round maravilloso que tendremos de mujeres grandiosas acompañándome en una tertulia maravillosa entonces te espero el miércoles esté en el taller y les mando un fuerte abrazo de luz tomen sus medidas espera se espera un fin de semana energéticamente muy poderoso nos amo bendiciones namasté ¿sí?